¡La chatarra servirá! ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡Prepárate! ¿Alguna vez has pilotado esto? No. ¡Aguanta, BB-8! ¿Funcionan los escudos? ¡Volaré bajo! ¡Abajo! ¡Confunda sus rastreadores! ¡Me quedo abajo! ¡Entendido! ¡Buen trabajo! ¡Buen disparo! ¡Eh! ¡Pónmelos otra vez a tiro y seguiré haciendo los trizas! ¡Esta nave sí sabe moverse! ¡Espera a que saque el compresor de la línea de ignición! ¡Le estoy pillando el truquillo a esto! Vigamos, Rey. No podemos dejar que nos encuentre. ¡Rey! ¡Mantente abajo! ¡Esto se me da bastante bien! ¡Nos van a detectar! ¡Vuela abajo! ¡Voramos demasiado alto! ¡Lo sé! ¡Perdona! ¡Le he dado! ¡Lo siento! ¡Vamos a demasiada altura! ¡No puedo creer que BB-8 tenga un mapa que conduce a Luke Skywalker! ¡Sí, la resistencia! ¡Nosotros necesitamos a toda costa ese mapa! ¡Pues será mejor escapar de la Primera Orden! ¡Banilla! ¡Banilla! ¿Quién te enseñó a pilotar? ¡Nadie! Había pilotado una vez, pero sin salir del planeta. ¡Eres increíble! ¡Piérdelos de vista! ¡Prepárate! ¿Vale? ¿Para qué? No está mal para ser un trasto. Vamos a colarnos en ese destructor estelar en ruinas, ¿no? ¡Tranquilo! ¡Suelo venir por aquí a buscar chatarra! Con estos cañones no nos cargaremos el motor. Necesitamos algo más potente, como un torpedo de protones o algo así. Un momento. Estos caen podrían llevar los porteros de protones que necesitamos. Los pilotos caen de la primera orden. Son de lo mejor piso. Debemos tener cuidado. Bebe Ocho, ¿estás bien? ¡Es nuestra oportunidad! ¡Los tenemos enfrente! Parece que te sabes mover por aquí. ¡Es mera intuición! ¿Entonces no sabes si vamos directos a un callejón sin salida? No. Bueno, seguimos vivos, ¿no? ¡Ahí están! ¡Es nuestra oportunidad! ¿Sigues bien, Bebe Ocho? No dejaremos que te secuestren, te lo prometo. No dejaremos que te secuestren, te lo prometo. ¡Tengo un plan! ¡Salgamos de aquí! Tranquilo. Es de la resistencia. ¡Ayúdame con esto! ¡Rápido! Entre tú y yo. No soy de la resistencia, ¿vale? Solo trato de escapar de la primera orden. Pero si nos dices dónde está la base, te llevaré allí. ¿Te parece? No, ¿dónde está la base? Vamos, Bebe Ocho, díselo. ¿En el sistema Illinium? Sí, es ese. Llévanos allí cuanto antes. Vamos a propulsarnos hasta el sistema Illinium. ¡Abrochar los cinturones! Es la primera orden. ¿Qué hacemos? Tiene que haber algo. ¡Ah! ¿De dónde ha sacado esta nave? No me digas que hay un ráftar por aquí suelto. ¡Oh! Estupendo. Guardias de seguridad, guavianos. Quedaos abajo hasta que yo lo diga. ¡Han Solo! Queremos nuestro dinero ahora. ¿Crees que cazar ráftars es barato? El Kanji Club quiere recuperar su inversión. Esa unidad, Bebe, la primera orden anda tras una como esa. Y tras dos fugitivos. Si cerramos las compuertas blindadas de ese pasillo, atraparemos a ambos. Tengo un mal presentimiento. Ha sido un error. ¡Bien gordo! ¿Acabamos de liberar a otro ráftar? Tres ráftars, cuatro. ¿Qué más da? ¡Alto solo! ¡Ese droide se viene con nosotros! ¡Justo en tiempo! ¡Vamos! Nos veremos con ellos allí. Debemos encontrar la forma de volver al halcón, sin que nos coma humos. Las puertas estarán cerradas hasta que nos libremos de este rato. Estoy seguro de que dejé algo para matar a esa bestia en una de esas camas. Esto ya pinta mejor. ¡Bien, mira! Es lo que Han necesita para librarse de ese ráftar. ¡Perfecto! Vamos a enviárselo por esa tinta. ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Ahí va un regalito. ¡Usadlo para espantar a ese ráftar! El corte está echado. ¡Vamos! Vamos hacia el halcón. Busca una forma de reunirse allí con nosotros. Pero no sabemos dónde estamos. Esa es la pregunta. ¡Segupe! ¡Segupe! ¡Suscríbete al canal! ¿Es que se han traído a toda la banda o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. Tenemos que sortear esos campos de fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Están seguro! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Ayúdame! ¡Me tenía! ¡Pero la puerta! ¡Has tenido suerte! ¡He encontrado un alcohol! ¡Lo hemos conseguido! ¡Arraya! ¡Finn! ¡Creo que podría llegar hasta esta palanca! ¡Vamos a la velocidad de la luz! ¡Aguantad ahí atrás! Informad a la primera orden de que Han solo tiene el droide que quieren y va a bordo del Halcón Milenario. ¡Si Skywalk regresa, los nuevos Jedi se alzarán! Gracias a tu entrenamiento no me dejaré seducir. El arma está lista. Destruiremos al gobierno que apoya la resistencia. La República. Ve, encárgate de los preparativos. Fugitivos, ¿eh? El droide te dedicará a la base de la resistencia cuanto antes. Tiene un mapa que lleva hasta Luke Skywalker. ¿Quieres mi ayuda? La tendrás. Una vieja amiga mía llevará el droide a casa.